Inicia el año académico 2023 y el Instituto Técnico Superior Alianza Integral Armonía ofrece más de seis carreras de corto tiempo con rápida salida laboral. Sí, así mismo nosotros estamos teniendo seis carreras, tres carreras empresariales y tres carreras en áreas de salud. Y también tenemos cursos en especialidades, ¿verdad? Todos esos cursos vienen en título por Ministerio de Educación. Las carreras que tenemos realmente de rápida salida laboral, porque dura dos años, incluye también práctica, porque los alumnos tienen que realizar práctica también. Tenemos convenios, ¿verdad?, convenios con instituciones, con empresas grandes, sea empresariales y la parte hospitalaria, ¿verdad?, clínica, privadas, lo que son para las carreras en salud. Mi licencia, eso justamente estábamos hablando fuera de cámaras, que incluso en este mes de enero, principios del mes de enero, ¿ya iniciaron con algunas clases? Sí, esos son los que empezaron con la primera promoción, vamos a decir, la verdad, yo iniciaron en agosto, también según malla curricular, ellos tienen que ya empezar su clase, entonces ya iniciaron, ya este 4 de enero. Y eso que lo rápido y también que garantiza a cada alumno que confía en el instituto es que en dos años ya contarían con ese titular. Así mismo es, porque en dos años la institución tiene que titular ya a los alumnos, ¿verdad? Tenemos la carrera enfermería, también tenemos la carrera farmacia y masaje terapéutico. Esas tres carreras en área de salud, te cuento que nosotros tenemos un laboratorio propio, ¿verdad?, de la institución, realmente está totalmente equipado, donde los alumnos puedan practicar, ¿verdad?, sea signos vitales, primer auxilio, antes de que ellos puedan salir a su práctica rural. El Instituto Bahia está ubicado sobre la calle Brugues, esquina Independencia de Encarnación y ante cualquier consulta, contactar al 0982 062 626.